Yo salí a la calle. Sí. ¿Sí? ¿Solía? Salía a la calle y llovía. ¿Cocó? 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 ¿Comió? ¿Cocó? ¿Comió? ¿Cocó? ¿Comió? ¿A comerla? Pero bueno, igual yo salí a la calle. Sí. Y le pregunté a la gente. Ah. ¿Sí? ¿Qué harí? Un truquito para ver si la gente sabía de qué se trataba. Salí a la calle y pregunté esto. Acordate, hablé mucho de huevo. Ahí voy, con el huevo a la calle. A ver. Te pones a hacer huevos duros y cuando los guardás en la heladera se te mezclan con los que están crudos. ¿Cómo diferencias cuál es uno y cuál es el otro? Yo creo que agarraría los huevos y lo movería un poco a ver si escucho el que está crudo. ¿Qué? ¿Cuál peo? Porque es más pesado el huevo duro. Es más pesado. Lo tomo y la cáscara está más dura. Lo voy girando un poco y para mí, cuando vos lo girás, es como que lo da adentro, no va al mismo ritmo que lo da afuera. ¿Se entiende lo que digo? No, no tengo ni idea. Nunca me acerqué a la cocina... ¿No? No, no. Un metro. No es fácil. La primera forma es la obvia, que es la de perder un huevo, arreglarte a perder un huevo. Sino la otra creo que es haciéndolo flotar en agua. ¿Cuál flota? El que está cocido. Los vato, algo así. Y trato de golpearlo a ver si se rompe un poquitito. No sé, los tocaría por intrusión, no nada más. Uno parecía a Diego La Torre. Bueno, muy bien, uno se parecía a Diego La Torre. Eso de Salina. Me está opinando de cocina. A Salina me dijo, una vez la tuve invitada, que le encanta cocinar. Marí ese que rompe. Bien, rompelo. Chicos, ¿cómo distinguir si un huevo está duro o no? Guarda. Primero, uno dijo que se come la cáscara. Dice, bueno, con lo que pesa más que me, uno pesa más. El cocido, no, 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 eso no, que lo bate. Huevo, huevo. Sí. Bueno, esto es así, esto está duro. El desafío del huevo. Entonces está adentro, todo ya se coaguló. Sí. Está firme. Este es líquido, se mueve. Sí. Entonces, si yo agarro una bombita de agua, lleno la bombita de agua, la doy vuelta, se mueve, pero ¿ven qué se tambalea? Por el líquido. Mirá la velocidad. Ah, este vamos a matar. El que gira como un trompo es el que está duro. Perfecto. Y el otro es el que está crudo. Si se te mezclan los huevos, acordate. Hacelo girar. Hacelo girar. Hacelo girar. Y te cuento que voy a salir a la calle para desmitificar de todo. A ver. A preguntar a la gente, a ver qué opinan y después lo tratamos de hacer algo. Tené cuidado, porque... ¿Viste? Esto me dijeron, no lo hagas. No lo hagas. Y no lo tendría que hacer. Pero, ¿uno qué es? Caprichoso. Caprichoso. Si no sale... Si no sale, I'm sorry. ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? No estábamos entendiendo. Ah, ya sé. Por eso. Es un truco. Es un truco. Sacar la cajera rápido. Para sacar la cajera rápido. Esto sirve para comerte tu propio huevo. Ah, mira. Novedoso eso, ¿eh? Cuatro huevos, como debe ser. Sí, porque si no me es asqueroso. Sí. Ay, ay, ay. ¡No! ¡Bravo! Y se comió su propio huevo. ¿Todo huevo? Totalmente. ¿Todo huevo? No puede ni hablar. Sí. ¿Todo huevo? Ahora que le traemos, ¿no? Sí, tal cual. Estás con la Silvina. Estás con la Silvina. La boca llena de huevo. No vale escupirlo. Ariel, ya podés sacar el huevo. Tomá. No sabía cómo liberarse del huevo. ¿Me padezco? Chicos, ayúden. Ariel, se tragó el huevo entero. ¿Tienes un poquito con algo? ¿Tienes un poquito de casca? ¿Cómo es? Acá tenés la boca. Ah, mira. Ah, mira. ¿Qué me pusieron? Acá está. Chicos, chicos. Me parezco a Paul Newman. ¿Alguien la vio? ¿Cuál? ¿A quién? ¿Qué peli? ¿Vieron cómo? Paul Newman, la que se come 50 huevos en la prisión. Ah, es verdad. Un día se la... Y...